Amparito, Amparito, estaba pensando, estaba buscando toda Colombia, estaba esperando porque yo pensaba que me donatrabas con el corazón Amparito, Amparito, estaba buscando toda Colombia ¿Quién es la mujer más linda? Tira, 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 tira Que tiene los ojos verdes Tira, 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 tira Bella dulce como miel Tira, 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 tira De la cabeza a los pies Tira, 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 tira Tira, 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 tira Y a brincar todo el mundo Y brinca, brinca, y brinca Para que te brinques bien la cuerda Tienes que tener un mecedor Para que te brinques bien la cuerda Tienes que tener un mecedor Brinca la cinta, mucho mejor Como si bailaras este rico mecedor Brinca la cinta, mucho mejor Como si bailaras este rico mecedor Brinca la cuerda Brinca la cuerda Brinca la cuerda Para que tú bailes este rico mecedor Brinca la cuerda Brinca la cuerda Brinca la cuerda Para que tú bailes este rico mecedor Para que tú brinques bien la cuerda Tienes que tener un mecedor Para que tú brinques bien la cuerda Tienes que tener un vencedor Brinca la cuerda Brinca la cuerda Brinca la cuerda Brinca la cuerda Yo me llamo cumbia Yo soy la reina por donde voy No hay una cadera Que se esté quieta donde yo estoy Mi piel es morena Como los fueros de mi tambor Y mis hombros son Un par de maracas que besa el sol Y mis hombros son Un par de maracas que besa el sol Tengo en la garganta Una fina flauta que Dios me dio Canuto de miño El río de tabaco Guardiente y ron Coco mi mollina Enciendo las velas le pica el sol Y enredo en la luna Y en las estrellas toda mi voz Y enredo en la luna Y en las estrellas toda mi voz ¡Cumbia! Y soy colombiana Oh tierra hermosa ¿Donde nací? ¡Tambalila! 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 Mamá es negro, es parabioso ¿Quiere perear conmigo? Decíselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila Me arropo pie y cabeza y el negro me restapa Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Mamá, quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleve siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleve siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo pa' tu amor, solo para ti canto esta canción Solo pa' tu amor, solo para ti canto esta canción Solo pa' tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por favor, solo para que canto esta canción ¡Galleta no baila, bembé! ¡Ae! ¡Baila, bembé! ¡Guaniquita baila, bembé! ¡Ae! ¡Baila, bembé! ¡Que chete pa' ya, ma' y me! ¡Con esa salla tan gana! ¡Ya que viene la negra pa' ya que tiene pa' yo loco! ¡Galleta no baila, bembé! ¡Ae! ¡Baila, bembé! ¡Guaniquita baila, bembé! ¡Ae! ¡Baila, bembé! Yo no me puedo mojar, ni puedo bailar, bembé Porque anoche yo la ve, de ahora voy a marchar ¡Galleta no baila, bembé! ¡Ae! ¡Baila, bembé! ¡Guaniquita baila, bembé! ¡Ae! ¡Baila, bembé! ¡Guaniquita baila, bembé! ¡Baila, bembé! ¡Guanita baila, bembé! ¡Baila, bembé! Fiel surtidor de alegría Manizales rumgorosas Bajo tu cielo de rosas Canta al viento su alegría Amigos, muy pero muy buenas tardes a toda la familia Brinza Que nos acompaña a esta hora para que la pasen muy pero muy bien Ya lo saben, bienvenidos a la fiesta de fin de año Una fiesta inolvidable, diferente Hoy por hoy la haremos virtualmente con todas las personas ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, muy pero muy buenas tardes a toda la gente que nos acompaña a esta hora Gente número uno en la fiesta de fin de año Brinza 2020 Pásenla bien, disfrútenlo y vamos invitando a toda la gente a YouTube Vamos a invitarlos poco a poco para que se conecten Para que cada vez más toda la gente se vaya conectando y pasándola muy pero muy bien Porque vienen muchos premios Vamos a entregar premios toda la tarde para que la pasen excelente ¿Qué tienen que hacer? Ir conectándose en el canal de YouTube Ya lo saben, canal de YouTube para que ustedes definitivamente la pasen bien Hoy con una fiesta inolvidable diferente Con muchos premios que estaremos entregando durante toda la tarde Entonces lo más importante es que todos la pasen bien Vamos a conectarnos más y más y más Cada vez más nos vamos conectando en ese canal de YouTube Para arrancar esta fiesta inolvidable Una fiesta diferente Porque toda la gente de Brinza son los mejores El canal, el canal donde ustedes se pueden conectar es Médula Producciones Muy fácil, entran al canal de YouTube y entran al canal de Médula Producciones Ahí se van conectando cada vez más Y poco a poco estaremos dando inicio a esta gran actividad Pásenla bien, disfrútenlo, no se les vaya a olvidar Médula Producciones Para que se vayan ganando los premios Para que todos y cada uno de los que están allá en casa Se conecten Bueno y vamos invitando a este gran espacio de tarima número uno Palabras de Karen Brandis Gerente general de Brinza Quien le dará la bienvenida Y la apertura de este gran evento En el día de hoy Bueno, ya lo saben Vayan ustedes conectándose En la fiesta número uno Fiesta de fin de año 2020 Disfrutando Gracias por ser parte de la familia Brinza Ustedes cada vez van disfrutando Pasándola bien Conectándose a ese canal Canal de YouTube Para poder entregar los premios Que estaremos entregando en el día de hoy Vamos a entregar premios como Freidoras Parlante Voce Playstation Televisores de 43 pulgadas Y definitivamente ustedes son los que se van conectando en YouTube Poco a poco estamos dando inicio Tendremos un equipo de trabajo inolvidable Para esta fiesta Fiesta número uno Fiesta de fin de año Poco a poco vamos dándole inicio A esta gran actividad Una fiesta diferente Ustedes desde casa Nosotros desde aquí Desde este gran espacio Y esta empresa número uno Brinza Porque somos una familia Y es la familia Brinza Ya lo saben Que tienen que hacer Conectarse En ese canal de YouTube Más Cada vez más Más personas conectadas Para esa fiesta inolvidable Para este momento único Que estaremos viviendo En la tarde de hoy Mientras tanto pues estamos también Con las mezclas de nuestro DJ Número uno Para que también la pasen excelente Y disfruten en casa Estaremos conectándonos con ustedes Vía streaming también Y estaremos conectándonos por canal YouTube Para ver quién está por ahí Conectado Para entregarle premios A la mejor familia en casa La familia Brinza La familia que baila Que disfruta desde casa Y tiene todos los cuidados Número uno Entonces ya lo saben Que tienen que hacer Conectarse Fácilmente Conectarse toda la tarde Pasarla bien Disfrutar Y vamos con una celebración única Una celebración diferente Todos los años No puede ser lo mismo Y vamos a tratar de Hacer una fiesta Totalmente diferente Una fiesta virtual Una fiesta única Siempre se hacía presencial Pero ahora La vamos a hacer virtual Con todos ustedes Allá Desde casa Conectados Desde el canal YouTube Y hay que pasarla muy bien Gracias por todo Esto número uno Que estamos viviendo Y pasando el día de hoy Buena música Con nuestro DJ A esta hora Y poco a poco Conectados Más Y más personas Bueno a partir de ese momento Vamos a escuchar Al DJ Tommy Martínez DJ Uno Un DJ exclusivo De Tropicana Para que la pasen bien Y para que ustedes Desde casa Disfruten la música En vivo DJ Y para que la pasen bien Pastor López Baile esta cumbia Sabrosa Goza la cumbia Mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Baile esta cumbia Sabrosa Goza la cumbia Mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Goza Cali Barranquilla Tanta Marta Cartagena Medellín Y La Guajera Bailan mi Colombia entera Cumbia 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 Así que sin más preámbulos los dejo con este espacio de reconocimiento. Muchas gracias. Que se destacaron en los diferentes programas de Brinza. Y les queremos decir, estamos muy orgullosos de que hagan parte de esta gran familia. Programa Te Aplaudo. Sentimos la empresa como propia. En Brinza sentimos la empresa como propia. Cuando creemos que todo lo que existe nos pertenece a todos por igual. Sentimos orgullo y pasión por lo que hacemos. Y entregamos lo mejor de nosotros con cada palabra y acto. Damos una felicitación muy especial a quienes sienten la empresa como propia. Nos orientamos al resultado. Innovamos y estamos abiertos al cambio. Cuando estamos alineados con la estrategia de la compañía. Y hacemos que las cosas pasen. Enfocando nuestros esfuerzos en garantizar el cumplimiento de las responsabilidades con eficiencia y calidad oportuna. Conozcamos a las personas que se orientan al resultado. Y nos demuestran cumplimiento y resultados. ¡Gracias! 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 Trabajamos en equipo. Trabajamos en equipo. Trabajamos en equipo cuando somos empáticos y comprendemos que desde la diferencia podemos crear sinergia. Y lograr objetivos en común. Reconociendo el valor del esfuerzo colectivo por encima del esfuerzo individual. Conozcamos las personas que siempre trabajan en equipo. Gracias por ver el video. 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 Innovamos y estamos abiertos al cambio. Cuando cuestionamos de manera positiva, rompemos paradigmas, proponiendo acciones novedosas y somos flexibles al enfrentarnos a diferentes situaciones. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la van pasando bien. Preparados porque ya empezamos. Vamos a invitar a una persona para que nos dé ese feliz ganador o quizás una feliz ganadora a esta hora. Preparado, ya lo saben, ya lo saben. Facilísimo, se conectan. Canal YouTube, Médula Producciones. Comenzamos. 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 Dinámica. Dinámica. Desde ya. Desde ya. Espinosa. 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 Parlante. 505. Ganador. 505. Ganador o ganadora. Y ese corresponde a quién. Vamos a ver rápidamente. Nombre. Juan Guillermo Lozano. Juan Guillermo Lozano se lleva ese Parlante Voce. Consola. Consola de PlayStation 4. Y vamos a ver quién se lo lleva a esta hora. Todos conectados a través de ese canal de YouTube. Más rápidamente y vamos mucho y muchas más personas ganadoras. Ganador. 401. El 401 corresponde a Atención. Allá desde casa. Conectados los ganadores. De mantenimiento. Nelson Fernando González. De mantenimiento. Muy bien. Vamos a llamar a Wilmar. ¿Dónde está Wilmar? Ellos también aquí hay personas que nos acompañan. Que están hoy trabajando. Pero han querido compartir con nosotros en ese momento. Bueno. ¿De qué área es? Instrumentación. Bueno. Vamos a darle. Mirando hacia la cámara. El número a ese ganador o ganadora. Rápidamente. Miramos. A ver ese número que es el. 653. Corresponde a. Corresponde. Vamos a ver quién se. 653. Mientras ustedes. En casa. Se van animando. Conectándose. Canal YouTube. Para llevarse los premios. A esta hora de la tarde. Y premios. Muy bueno. Televisor de 43 pulgadas. Del área. Legal. Miguel. Enrique. Miguel. Enrique. Se lleva. Ese gran premio. Miguel. Enrique. Ortega. Muy bien. Nos vamos. Y seguimos. Entregando premios. A toda la familia Brinza. Esa familia que siempre está conectada. Y pasándola muy bien. Un reloj. Apple. Comenzamos. Con el ganador. 7. 728. 728. Vamos a ver. A quién corresponde ese número. Y vamos habilitando otro micrófono. Para que nos vayan ellos ayudando también acá. Luis Alejandro Pinilla. Su fundación. Ajá. Muy bien. Vamos ahí ya con otro micrófono. Para ir agilizando. Para los ganadores y las ganadoras. De este año. Esto es una fiesta. Y en fiesta. Se dan premios de Navidad. Entonces. Comenzamos. Una cava de vinos. Premio. Cava de vinos. Para este feliz. O una ganadora espectacular. Número ochenta y uno. Número ochenta y uno. Para ver quién se lleva esa cava de vinos. Vamos organizando. Pasándola muy bien. Disfrutando con los premios. Es. Edgar Banoy. Edgar Banoy. De electricidad. De mantenimiento. De mantenimiento. Planta de sal. Se lleva esa cava de vinos. Sí señores. Él se lleva esa cava de vinos. Mientras tanto. Se van conectando. Más personas. A través. A través de YouTube. Y ya lo saben. Que se pueden conectar. Con Médula Producciones. Facilísimo. Ahora nos vamos con un televisor. De cuarenta y tres pulgadas. Y. Viene para acá. Sebastián. Muy bien. Sebastián. Vamos a darle. Esa energía. A un ganador. Una ganadora. Con mucha rapidez. Sacando un número. Y. Mirando al frente. Muy bien. Vamos a ver. Ganador o ganadora. Es. El número. Setenta y nueve. Número setenta y nueve. Corresponde a. Se lleva. Televisor de cuarenta y tres pulgadas. Un televisor. Super bien. Nelson Martín. Ballestas. Nelson Martín. Ballestas. Se lleva ese premio. Y seguimos sacando. Más premios. Tenemos muchos premios. En el día de hoy. Y también estaremos. Nada menos. Que. Observando. Quién está conectado. A esta hora. A. 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 Para entregarle premio. Parlante. Pose. Se lleva. Con este número. Ochocientos quince. Ochocientos quince. Vamos a ver ese número. Diego Jesús. Rincón Ruiz. Ajá. Diego Jesús. Rincón. Diego Jesús. Se lleva ese premio. También a esta hora. Y vamos a sacar. Una consola. Xbox. Consola. Xbox. A todos los que están conectados. Ya lo saben. Vayan a estar. Ahí poco a poco. Pasándola muy bien. Con buena música. Y premios. Trescientos uno. Corresponde. Mónica Viviana Feliciano Rojas. Se lleva la consola. Se lleva ella la consola. Y entramos con la cafetera. Automática. Una cafetera. Para que la tengan en casa. Y yo sé que muchos de ustedes. Van a querer esa cafetera. Con el número. Nueve setenta. Nueve setenta. Se lleva. Esa cafetera automática. Y corresponde. A ese nombre. Andrés Camilo Sierra Murcia. Andrés Camilo. Muy bien. Se lleva una cafetera. Seguimos entregando premios. Y ahora nos vamos con una batería de ollas. Batería de ollas. Para que preparen en casa. Lo mejor. La mejor cena. Brinza. Y Brinza. Brinza es mía. Y les va a entregar este premio. Con el número. Novecientos cinco. Novecientos cinco. Vamos mirando el novecientos cinco. Premio. Para que se lleve. Esa batería de ollas. Juan Pablo Ruiz Ceballos. Bueno. Juan Pablo se lleva una batería de ollas. De la marca Brinza. Vamos. Freidora sin aceite. Freidora sin aceite. Freidora sin aceite. Allá conectados. Desde casa. Entregando premios. Número. Tres ochenta y dos. Tres ochenta y dos. Y ese tres ochenta y dos se lleva esa freidora. Andrés Felipe Gómez Noreña. Muy bien. Andrés Felipe. Y seguimos entregando premios. Ahora nos vamos con uno que es. Bien espectacular para aquellos que están en casa. Horno microondas. Horno microondas. En casa. Atención. Seguimos sacando ese número. Vamos ahí. En nuestra urna virtual. También. Una urna virtual. Acá. Rápidamente. Yo me cuido. Yo te cuido. Y es para este número. Cinco cuarenta y seis. Cinco cuarenta y seis. Cinco cuarenta y seis. Vamos a ver el cinco cuarenta y seis. Horno microondas. Vamos mirando los nombres de los ganadores y ganadoras en la tarde de hoy. José Indofabio Medina Salcedo. Bueno. Se lleva el horno microondas. Y seguimos participando. Pasándola muy bien. Lavadora secadora. Ahora sí. Imagínense una lavadora secadora. Y de los que se encuentran aquí. Aquí presente. Levante la mano. Quien se quiere llevar la lavadora secadora. Mire todo. Todos. Fácilmente. Bueno. Vamos a invitar a William Forero. Venga para acá William Forero. William. Muy bien. Rápidamente. Viene William. Mientras tanto los que están allá a través. Ya lo saben. Canal YouTube. Y Médula Producciones. Se conectan. Para que puedan poco a poco. Ustedes. Irse conectando. Y pasándola muy bien. Ganando premios. Pongan mucha atención. Esta es la primera tanda. La segunda tanda de premios. Vamos a entregar premios. Mucho más grandes. Más espectaculares. Para aquellos que están conectados. Y vamos a entregar ese premio. Así. Pongan atención. Mirando allá a la cámara. Entregando el número. Muéstrenlo al frente. Para todos ellos. Y ese número es. 990. Número 990. Para una ganadora. O ganador. Es. Gustavo. Artura. Zulbara Ramírez. Gustavo. Muy bien. Gustavo. Se lleva esa lavadora secadora. De brisa. Y vamos acabando la primera tanda. A esta hora. Para que ustedes la pasen bien. Disfrutando con el DJ. DJ número uno de Tropicana. Él es Tommy Martínez. Y ustedes allá en casa. Bailándola y pasándola muy bien. Así. Ya lo saben. Váyanse conectando. Pasándola bien. Disfrutando. Y como es el link. Médula Producciones. Para que ustedes se vayan conectando en canal YouTube. Y llevándose todos los premios. Bienvenidos a la fiesta de fin de año. 2020. DJ Tommy Martínez. Y tendremos muchas sorpresas. Para que lo vayan sabiendo aquellos que ya están conectados. A esta hora de la tarde. Porque los premios que vienen son espectaculares. ¿Qué tienen que hacer? Conectarse en el canal YouTube. Nada menos. Fácilmente lo encontrarán. Médula Producciones. Y ya. Más y más personas. Van ustedes conectándose para pasarla excelente. Allá en casa. Disfrutando. Con esa música espectacular. Hoy domingo. Ya vamos viviendo diciembre. En la fiesta de fin de año. 2020. Disfrútalo arriba con energía. Con toda la energía. Número uno. De brisa. Let's go. Ustedes desde casa. Y nosotros desde aquí. Con toda la gente número uno. Como si estuviéramos en la fiesta número uno. Como siempre. En esa carpa. Levantando brazo arriba. Let's go. Pulanito de Gau. Nos vamos en la fiesta de fin de año. 2020. Disfrútenlo. Todo el mundo. DJ. Así que me gusta a mí. Cuando tú te mueves así. Tú me rompiste el corazón. Con tu militación. Así que me gusta a mí. Cuando tú te mueves así. Tú me rompiste el corazón. Con tu militación. Cuando la conocí yo. Tú me vayas. Ella era para mí. Me asfixié cuando yo vi eso. Solo pensando en caer de acceso. Que mujer y otra. Más linda mira. Cómo se mueve. Me alegra la vida. Me da la vista. Ponerme cerca de ella. Parece como una estrella. Esto es película. Esta mujer te puso a bailar. Tienes un cuerpo como Irichacón. Quiero ser ladro de su corazón. Le dije negra. Mamita. Brega conmigo. Te quiero. Tienes un cuerpo como lares que respiro. Tienes un mendejito de bomba. Que no te compras. Así que me gusta a mí. Y es verdad. Cuando tú te mueves así. Es todo lo que me gusta. Me rompiste el corazón. Ay. Que mujer más linda. Tanto Mirichacón. Me dejó incendio. Así que me gusta a mí. Ay. Que tanta curva. Cuando tú te mueves así. Imagínate yo sin feo. Me rompiste el corazón. Ay. Que tranería. Parece como Mirichacón. Pero que no vea Dios mío. Dios mío. Ya llego yo. Llegto yo ya y vámon a ver. Ya y vámon a ver. Vamo a ver como es gozo. Como es gozar, es gozar con el bebé, con el bebé, el bebé africano es Mírala, mírala que linda es, linda es, linda es y se le ve, se le ve Se le ve yo no sé qué, no sé qué, no sé qué tiene maite Y ahí llego yo, llego yo y ahí vamos a ver, ahí vamos a ver Vamos a ver cómo es gozar, cómo es gozar, es gozar con el bebé, con el bebé, el bebé africano es Mírala, mírala que linda es, linda es y se le ve, se le ve Se le ve yo no sé qué, no sé qué, no sé qué tiene maite Y ahí llego yo, y ahí vamos a ver, cómo es gozar con el bebé No me pregunten cuándo me voy, si a mí me sigue gustando el pueblo donde soy Que me perdonen si yo me quejo, pero me gusta más como la canta lejos Soy pacífico, soy caribe, en Santa Marta jugamos fútbol con el film Quiero gritarlo, lo voy a hacer, viva Palenque, viva Pambele La mano arriba La mano arriba Cintura sola Para la media vuelta Danza culuro No me canse ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza culuro La mano arriba Cintura sola Para la media vuelta Danza culuro No me canse ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza culuro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego se quema por dentro y le robo con mi eternidad La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y salto el duro No te quite ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Y salto el duro Para la sangre a una locura Bueno, seguimos disfrutando en nuestra fiesta de fin de año Y ahora queremos presentarle a los ganadores De Brinza tiene talento Porque Brinza tiene mucho talento Y hay cantantes espectaculares Hay, mejor dicho, bailarines Hay de todo Bueno, vamos a presentar nada menos Que a José Javier Murcia Bueno, vamos presentando a todos Absolutamente a todos los ganadores Ganadores de Ganadores de Brinza Tiene talento El tercer lugar es para Alejandro Morales Alejandro Morales Está conectado allá, Alejandro Levanta la mano, Alejandro Bien arriba, arriba, arriba Con esa energía Qué bueno, Alejandro Poco a poco Y vamos Escuchando Alejandro Alejandro Abre el micrófono Abre el micrófono Abre tu micrófono allá Desde casa Muy bien, Alejandro Vaya abriendo el micrófono Para escucharlo Y vamos bajándole a la música Poco a poco Eso sí ¿Cómo estás, Alejandro? Nos escuchamos, Alejandro Activa el micrófono Activa el micrófono, Alejandro Por favor Allá desde casa Te estamos viendo En ese gran concurso Activa ese micrófono Muy bien Ya te van a escuchar Acá toda nuestra gente Número uno Y en esta fiesta 2020 Ajá Ahí vamos aprendiendo Estas fiestas virtuales Todos los que están allá en casa Y listo, Alejandro Ahí te escuchamos ¿Cómo estás, Alejandro? No, marica Pero es que tiene que decirme esas cosas Porque comas los cuadros Y no me dicen Dani, ahí está Si tú me dices Yo te lo conecto Bueno, en esta fiesta Hoy por hoy Vamos a pasarla muy bien Mientras Alejandro se conecta Y Le sube al micrófono allá Poco a poco Nosotros vamos Diciéndole a todos Los que se encuentran allá Canal de YouTube Médula Producciones Para los que van llegando hasta ahora A esta hora Ustedes, ¿qué tienen que hacer? Conectarse en ese canal de YouTube Simplemente Entran Médula Producciones Y ya van a estar en esta fiesta virtual Una fiesta inolvidable Vamos a tener muchos Pero muchos premios El día de hoy Y fuera de ello Vamos a tener una sorpresa Bien especial Para aquellos que están Allá en casa Disfrutando Entonces Ustedes, ¿qué tienen que hacer? Poco a poco Irse conectando Canal de YouTube Médula Producciones Entran Y así va a ser de fácil Conectarse Mientras tanto Pues vamos Mirando poco a poco Ajá Alejo, ¿cómo vamos? ¿Me escuchas, Alejo? Ah, bueno Entonces Ya ahí nos vamos conectando Con Alejandro Para que nos dé Esas experiencias A través del canto Todos conectados Exacto Mirando allá Alejandro También todo eso Poco a poco Para ver Qué experiencias Tuve en ese Concurso Concurso Ay, ay, ay Quedamos muy bien Muy bien Muy bien Listo Muy bien Ya vamos a escuchar Las palabras De Alejandro Tiene un problema Tiene un problema Tiene un problema El computador El computador Mira 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 Ya la Ya la Ya la Bueno, muy bien Ahí vamos mirando Y bueno Y bueno Les contamos Alejandro Pues como todo En lo virtual A veces Nos sale muy bien Otras veces No tanto Pero qué Lo importante Es que todos Ustedes tengan La intención De participar En esa Gran actividad Una actividad Que se hace Por primera vez Porque Para todos Esto es algo Nuevo Entonces Qué es lo que Hay que hacer Sencillamente Mientras Alejandro Se conecta Miramos un problema Ahí con el micrófono De él Vamos Llamando También a Nada menos Que nuestro Ganador Del concurso José Javier Murcia José Javier Murcia Un aplauso Para él Bien fuerte Que se escuche José Javier Murcia Bueno Le vamos Pasando el micrófono A José Javier ¿Cómo estás José Javier? ¿Cómo la pasaste? Ganador Del ese concurso ¿Cierto? ¿Qué experiencia Tienes de ese Programa Y ese estilo Pues Número uno Que hiciste Con ese concurso Que participaste Y te llevaste Ese premio La verdad No lo esperaba No lo esperabas No Empezando por el concurso Que la que me inscribió Fue mi esposa Verdad Y ella te apoya Siempre En el tema De canto ¿Cuánto llevas Cantando? Cuéntanos un poco No es canto No es canto Dibujo Dibujo Ah Artes Hablamos de todas las artes posibles Muy bien Todo esto es la parte del arte que tú haces Que bueno Sobre vidrio Le das esa iluminación para que resalte Cuéntanos un poco Grabado manual Grabado manualmente Cuéntanos un poco de esa arte ¿Cuántos años llevas haciendo esa arte? No, practicando 3, 4 años 4 años Qué bueno Pero de lleno En ese momento por el concurso prácticamente Qué bueno Y no pensé que me fuera a abrir tanta puerta Qué bueno Muy bien Porque ya Mira A través de esa cámara Hay un poco más o menos Hablemos de unas 200 300 400 Y hasta mil personas Mirando y observándote Quiero que nos hables de esa arte Dónde te pueden ubicar Dónde pueden llegar a ti Fácilmente para que Pues tú Obviamente con estos dibujos tan espectaculares Nada menos nuestro público Te conecte Y esté contigo Sí, pero antes Antes Quisiera leer una Claro que sí Un par de versos que le escribí Pues en el agradecimiento a toda la empresa Vamos a darle un aplauso bien fuerte Él quiere unos par de versos Para toda la empresa Brinza Y te escuchamos Claro que sí Realmente son muchas las cosas Que se quieren decir Pero realmente resultan cortas Las palabras Cuando los sentimientos Y emociones Son inmensos Y a su vez Imposibles de describir Desde lo más profundo de mi ser Solo puedo decir gracias Gracias a Dios por mi vida Por mi familia Mi empleo Y por permitirme compartir Esta dicha tan infinita Que jamás pensé vivir Gracias a mis compañeros Amigos familiares Y a todas aquellas personas Que gustaron de mi talento Y lo ayudaron a difundir En mis años de servicio En la empresa Poco a poco he visto Mis sueños hacerse realidad Pero hoy gracias a Brinza Vivo el más hermoso sueño Del que nadie quisiera despertar Y es que para muchos Esto era un simple concurso Y ya Pero para mí Fue más que una gran oportunidad A los directivos y organizadores Del evento Gracias Porque una pequeña parte De este mundo Yo le pude enseñar La gran bendición Que Dios puso en mis manos Y que por la eternidad Voy a sentirme agradecido Y en ocasiones Tranquilo Es una buena emoción Porque eres el ganador Gracias Gracias de todas maneras A todos A sus directivos Gracias porque Estas actividades Nos integran Una Cada vez más A todos Tanto operativos Como administrativos Cada vez nos integramos más Y aunque en ocasiones Nos quieran opacar El nombre de este Nuestro segundo hogar Les aseguro que Somos muchos más Los que con coraje Compromiso Amor Y responsabilidad Vamos a hacer que nuestra empresa Permanezca por siempre En el primer lugar Bueno vamos a darle un aplauso A él bien fuerte Y para todas las personas ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Por Facebook ¿Cómo apareces en Facebook? José Javier Murcia Sierra Repítelo José Javier Murcia Sierra Bueno ya lo saben José Javier Murcia Sierra Y un aplauso para él Sigan disfrutando Pásala bien Por favor Me entregas allá el micrófono Y seguimos pasándola Excelentemente A esta hora de la tarde Música mientras Nos vamos alistando Para todos esos premios Que vienen aquí en Tarima Fiesta Fin de año 2020 Disfrútalo Brinza Mientras tanto Nos vamos con el DJ Tommy Martínez Para que ustedes Allá en su casa Les suban el volumen Y la pasen bien Pásenla bien Disfrútenlo Ya lo saben Hay que pasarla excelente Y alístense para los premios Que vienen Música número uno Con DJ Tommy Martínez Quien les habla Nacho Fiesta 2020 Ah ya tu sabes Para toda la gente Que moviamos la cadera Aquí está otra cosita Caliente Caliente Escuchamos una Una Oye con otra vez Con mi gente De Rio to Green Regalé Música 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 Pero tienes que pagar en We keep it tight All night D1's making moves in the house tonight We keep it tight All night Latinos making noise cause it's only right Hey, hey, hey Está entiendo control Y las chicas quieren el negrito Ay, boy, restoma la fama El ciburón no está de la imitación Dime si son latinos 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 Bueno, nuestro DJ Tumi Martínez Quienes hablan, Nacho Vamos con la fiesta Esta fiesta virtual Y nos vamos alistando Allá en casa Quien en casa se va a llevar Esos premios que vienen A continuación Premios para que ustedes Se pongan muy, muy conectados Sencillamente ahí Sobre el canal de YouTube Ustedes se van a llevar premios Así de sencillo Nos vamos acercando un poco más Un pasito acá adelante Para esos premios Que vienen Premio para un ganador O una ganadora Televisor LED De 43 Lavadora, secadora Tenemos muchos Pero muchos de los premios Que se podrán llevar Que se podrán llevar Sencillo Se llevan ¿Cómo? Oscar Bachiller ¿Cierto? Venga para acá Oscar Venga para acá Oscar Rápidamente Para que nos dé A un feliz O una feliz ganadora Bueno Oscar ¿De qué área es? De repinería Oscar va a sacar un número Allá a la cámara Rápidamente Póngalo hacia la cámara Ese número 742 742 Es el número De ese ganador Venga para acá Oscar Que son muchos números Tiene que sacarse Más o menos Aproximadamente Unos 40 números ¿No? Bueno Fácilmente Oscar Número Vamos mirando El ganador O la ganadora El de número 742 Tiraban Cárdenas Juan Gabriel Otra vez Maturo Tiraban Cárdenas Juan Gabriel Bueno Ahí tenemos Ganador de Televisor LED De 43 pulgadas Sigue sacando ¿Ah? Porque se nos quiere ir Tan rápido Es como que por allá Está bailando Yo no sé Miremos Número ganador O ganadora Número 811 811 Pertenece El 811 Ven que para acá Oscar Y nos lee Ese nombre Bien fuerte Es para Rincón Pinto Jixon Esteven Muy bien Rincón Se gana Nada menos Que una Cava de Vinos Cava de Vinos Se lleva Él Cava de Vinos Otro premio Premio Para Otro Ganador Vamos a Arribar Esa Cava de Vinos Siguiente Siguiente Premio Ah Parlante Voce Dice Para ganador 881 881 Allá Desde casa Todos Mirando Quien va a ser El ganador De este Parlante Voce A ver 881 Bien duro Rojas Lancheros Fabio Enrique Muy bien Ahí vamos Con otro Ganador Y el último Ahora si El último El último Es para Vamos mirando Desde casa Todos ustedes Allá conectados Porque son muchos premios Y hay una sorpresa Allá A todos los que están en casa Que Sé que la van a pasar Muy bien Número 982 Consola Xbox Consola Xbox Vamos a ver El ganador De esa consola Es Solorza Nortua David Giovanni Muy bien Ahora si Muchas gracias Por apoyarnos Ustedes Los que están aquí Ya presencialmente También van a poderse Llevar un premio Ojo Los que están presencial Van a poderse Llevar un premio Y a quien invitamos A ver A quien invitamos Algunas de las niñas De allá Que nos colabore Por favor Venga para acá Ellas siempre Están atentas A la seguridad De toda A toda la empresa Cierto Muy bien Nos vas a ayudar Ahí con esos números Muy bien El número es 839 839 Vamos a ver Que se lleva Una lavadora Secadora 839 Ganador o ganadora De ese premio Es Rodríguez Arevalo Eliana Muy bien Rodríguez Dayana Arevalo Eliana Se lleva Esa lavadora Secadora Muy bien Otro premio Siempre con todo Ese cuidado 928 Se lleva Este premio Hidrolavadora Hidrolavadora Vamos a ver Quien se lleva Esa hidrolavadora Sánchez Juan de Jesús Muy bien Y vamos con otro Otro premio Ahí más rápido Vamos sacando los premios Entre todos Para el 329 329 Se lleva Nada menos que el nombre De Blanca Ospina María Alejandra Muy bien Blanca Ospina María Alejandra Se lleva Premio Batería de Hoyas Seguimos Rifando Una batería De hoyas Para este Número 42 El 42 Desde casa Bueno Han ganado Más mujeres O más hombres Cuénteme Igual Vamos igual Andres David Ajá Andres David Se lleva Esa batería De hoyas Para que cocine En casa Muy bien Y la freidora Sin aceite Para aquellos Que hacen Deporte Like La freidora Sin aceite Un buen producto Van a ser Papás Fit Dice un amigo Muy bien El nombre De tuyo Jorge Murcia Que área Electricidad Instrumentos Muy bien Para el número Un solo número El número Dos Número dos El nombre Es Abril Guatamá Ángela Elena Maduro Abril Guatamá Ángela Milena Muy bien Ángela Milena Se lleva Ese premio Un premio Y sigue Sacando Sacando Más números Vamos Ahí Más números Este Número Es 416 Horno Microondas Horno Microondas El número 416 Vamos Vamos mirando Allá Nuestro Listado Quien es El 416 Ganador O ganadora Guerrero Salamanca John Frey John Frey Ok Se lleva Se lleva Ese horno Microondas Y ahora Si sacamos El último El último Premio Para Ese feliz O feliz Ganadora Allá En casa Freidora 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 Sin aceite El número Allá Al frente Hacia la Cámara Es 896 Cierto 896 Número 896 En casa Para que se lleve La freidora Sin aceite Rosero Reyes Besna Andrea Muy bien Andrea Se lleva Esa freidora Sin aceite Seguimos sacando Otro número Otro número Ahora si Hasta ahí Mientras tanto En casa Se van alistando Porque viene Una sorpresa Muy Pero muy grande Para todos ustedes En esta fiesta De año Disfrutenlo Se pueden Ustedes En este momento En casa Si estás en casa Se preparan Unas buenas Onces Están conectados Al canal Ya lo saben Médula Nada menos Ahí entra la médula Y Se conectan Sencillo Siganla pasando bien Ya venimos Con toda la energía Número uno DJ Música En vivo Música 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 Todo aquel que piensa Que la vida es desigual Tiene que saber Que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa Que está solo Y que está mal Tiene que saber Que no es así Que la vida No hay nadie solo Siempre hay alguien Ay No hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Eso se yo Vivir tan solo Oh Ay No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y 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 la vida es un carnaval Baila, baila, baila Baila, baila DJ Tommy Martínez Ay, yo tengo una así guapa Que me pone en la gozadera Con su máquina de cadera Ay, que me duele un muchachito Poniéndome a bailar bonito, sí Ay, yo tengo una así guapa Que me pone en la gozadera Ay, yo tengo una así guapa Ay, me elimina la resaca Dándome de su vitamina, sí Me la lleva a la camita Pidiéndome la cucharita Ay, yo tengo una así guapa Con su máquina de cadera Y yo tengo una así guapa Sí Ay, yo tengo una así guapa Ay, yo adoro mi verduga Que me arrebata y que me embruga Que me pone en la gozadera Así, y agarra por una muñeca Y acelera bien su cadera ¿Me presta esta gente? Sí Ay, sí ¿Me presta? Si te lo doy ¿Me presta? ¿En la manita? ¿No? No, no, no Me presta nada, drogo Bueno, seguimos conectados Pasándola muy, pero muy bien Todos y cada una de las personas Que se encuentran en casa Viene una sorpresa para todos Está bien, bien espectacular Hernán viene para acá Muchas gracias Ahora sí, ¿no? Poco a poco Pasándola muy bien Totalmente Les tenemos dos sorpresas importantes Que les quiero comentar La primera es que Pues esta fiesta de fin de año Siempre venía acompañada De un almuercito y una comida sabrosa Eso no va a cambiar A partir del 15 de diciembre La próxima semana, acá en Planta Vamos a estar entregando unas anchetas Que nos van a reemplazar ese almuercito Que nos perdimos hoy Va a ser también sabroso Y entre tanta cosa compleja Hay que ver las oportunidades Vamos a poderla entregar A los 1.100 empleados de Brinza Cosa que no pasaba Cuando hacíamos la fiesta presencial Entonces, es una sorpresa interesante Una ancheta muy bien organizada Para que la aprovechen con sus familias Y puedan compartir esta Navidad Y la segunda sorpresa La tenemos acá Vamos a verla en pocos minutos Nos va a acompañar Un comediante Que sé que muchos lo conocen Y hay una noticia muy importante Sobre este comediante Y es que Va a ser el primer Comediante latinoamericano Que va a aparecer en la plataforma Amazon Prime Estrena Un stand-up comedy En esa plataforma El 25 de diciembre Está por estrenarse Así que Le damos la bienvenida A Iván Marín Y nos va a entretener Acá un buen rato Iván Bienvenido Esta pandemia ha cambiado todo Es la única forma En la que uno saludaría A un gerente Así como si fuéramos pandilleros Pero qué bueno Me alegra muchísimo ¿Cómo están todos Acá en la parte de producción? Se merecen un aplauso ¿Puedo ser sincero con la gente? Ustedes dirán el mierdero Que ha habido acá Esta gente desesperada Arreglando todo esto Para poder llevarles a ustedes A su casa Pues el homenaje La transmisión El camarógrafo Está asustado Este pobre hombre Ha sudado Ay Dios mío Donde que nos caigan Nos echan Es como Lo mismo piensa un marido A veces donde me caigan Me echan Entonces estamos contentos De poder llevarles a ustedes Sorteando todos los obstáculos Porque estamos en medio De una situación nueva A nadie Nadie se imaginó Que nos iba a tocar vivir Todo lo que ha tocado Desde la pandemia Entonces a todos En sus hogares Tranquilos que aquí Se está trabajando Para poder llevarles lo mejor Y Hernán lo dijo Imagínense Van a seguir recibiendo Lo de siempre Las anchetas Como siempre Ya que empezó La época navideña ¿Cuándo empiezan Las novenas? ¿Me recuerdas? 16, 16 A partir del 16 Yo soy un fanático De la natilla y el buñuelo ¿Les gusta la natilla y el buñuelo? ¿Sí? ¿A todos? ¿Sí? ¿Hay alguien a quien no? Tranquilo No lo vamos a juzgar Si a alguien no le gusta Hay gente que es rara Hay bichos raros A los que no les gusta La natilla y el buñuelo ¿A ti no te gusta La natilla y el buñuelo? ¿Sí? No me distraís Pero este es un mensaje Una solidaridad Para quienes vivimos en conjuntos Hay quienes viven En casa normal de barrio Y hay quienes viven En conjuntos cerrados Bien sea de casas O apartamentos Un favor Pónganse de acuerdo Entre vecinos Y no le lleven todos Natilla al celador ¿Por qué pecado Eje man Eje man recibiendo El celador Los primeros días de novena Le está contento Muchas gracias Pero ya el 24 todavía recibiendo Natilla Eso ya el 25 Él dice pues muchas gracias Ya los niños están cagando Arequipe de verdad Don Iván Ya Pongámonos de acuerdo Y repartimos lo que le vamos A llevar a él Así como ustedes Oiga Que locura de premios Venga No es por ser lambón Pero digamos En estas fechas Que me ha tocado trabajar En el bastante Antiguo estado En varias empresas Empresas que han intentado Consentir a sus empleados Y les han llevado Premios Pero es que ustedes Los borraron Es que Que era con neveras Televisores Y todas las cosas Quiero preguntar Solamente hay una cosa Que no vi entre los premios ¿No regalaron Air Fryer? Sí, sí, sí Hay Air Fryer Ah bueno En español ¿Cómo se dice Air Fryer En español? ¿Freidora? ¿A lo bien? ¿Sí se le dice freidora? Sí, sí No, a lo bien No No, sí Ah bueno Entonces una freidora No, le quitaron estatus Las cosas Suena más bonitas En inglés Pero díganme Si no que esa La freidora La Air Fryer Le resuelve la vida A todo el mundo Eso es una Eso es un invento Anti imbéciles Yo que soy bien imbécil Puedo cocinar con eso Es más Donde a mí me Me dejen llevar Un Air Fryer A Masterchef Me lo gano Tienen que celebrar Las personas que se lo ganaron Porque ya les resolvió La vida Eso es una locura De premio Entonces felicitaciones Para todos ustedes Para todos los ganadores ¿Ya entregaron todos los premios O aún quedan algunos? Quedan Quedan Me informan por interno Que quedan premios Entonces todos ahí conectados Súper conectados Para que puedan recibir Todo lo demás que se viene Hay un premio que incluye Visita a la casa Hernán va a ir a abrazarlos A ustedes en sus hogares Entonces vamos a aprovechar Todo esto Yo quiero contarles Una cosa Y es que Que he sorprendido Cuando llegué Acá estamos emitiendo Desde la planta Que seguridad La que tienen acá Aquí es con todos los protocolos Ustedes Bueno no sé si La cámara los ha mostrado A las personas Aquí tenemos Casi que 200 personas presentes Escuchen esta algarabía de ellos Ellos también están con wifi Porque se demoró en llegarles Vamos otra vez Colaboremos muchachos Colaboremos Respondieron primero Los que están en casa A ver otra vez Estas casi 200 personas presentes Están así de conectadas Bien 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 El caballero Él no colaboró No Él sí o no Eso Eso voy a gritar pendejamente Para mí Pero miren No hablando en serio Hay una cantidad de protocolos Todos los que están acá Están bien separaditos Y tienen Miren No solo tapabocas Sino casco Ella tiene Hasta una chuspa en la cabeza No sé qué tiene O sea Mejor dicho Lo que hay es protocolos de seguridad Y miren A mí al ingreso Me hicieron poner esto ¿Cómo se le llama esto? ¿Careta? Le tengo careta al pipí No me había dado cuenta Miren Qué nivel de seguridad Lo tengo súper protegido Bueno Entonces Me la puedo retirar Pido permiso Me la puedo retirar Como por comodidad De movimiento No Me dicen no Bueno está bien Entonces solamente Lo voy a girar acá Pero ¿Puedo contar una cosa? Una impresión que me llevé Es muy bonito La seguridad que tiene Pero entonces El caballero de seguridad Muy amablemente Me entrega La careta Me dice Iván Esto es para que Adentro pues Es su ¿Cómo? Respiradero Respirador Respirador El respirador Por si alguna Me dice Yo respirar No pues yo respiro bien Yo pues Tengo 40 años Y no me he ahogado Yo creo que Creo que el tema Es respirar lo mínimo Y me dice No no Por si de pronto Hay una fuga de cloro O algo Y yo ¿Cómo así? No pues si Algunas son controladas Nosotros mismos Ustedes Ustedes Hacen de Sparch Una fuga Ahí chiquita Para ver si están En la jugada Entonces Que bacano Que tienen de verdad La seguridad Tan establecida Por eso estamos Todos acá tranquilos Y aún así Los queremos consentir más Y cuidarlos más Por eso es que Ustedes están en casa Hoy en día Nos tocó aprender A hacer una cantidad De cosas en casa Desde la virtualidad Ha sido una locura Hagan bulla Las personas De pronto Los presentes O también ustedes en casa Ah venga Voy a interactuar Con las personas en casa En este mismo instante Estoy Bueno tengo entendido Que están conectados A través de diversas plataformas Cierto Además de YouTube Están en varias Ciertos Si Están viendo Si Si bueno Ok Entonces Pues no me puedo Meter a todas Al tiempo Pero entonces Puedo ir leyendo Los comentarios De la gente En YouTube Hola a los amigos De YouTube Embarrada por los que Están en Vimeo Y Zoom Porque no No los puedo leer Pero entonces A los amigos Voy a ir interactuando Con ustedes Que quiero que por favor Todo el mundo Ah bueno Vamos a medir Si están conectados Quiero ver que estén Respondiendo las personas Que estén en YouTube En este mismo instante Quiero que todos Los que están en YouTube De manera copiosa Escriban hola Iván Escriban hola Iván Ya mismo en el chat Y para yo ver El primero El primero Se va a llevar Una caja de galletas Ya Jaime Calvo Miren Uy no Son juiciosos Hernán Hernán Manda decir Que va a haber Una ancheta adicional Para el que más colabore Entonces Uy no Que verra que era Ah bueno Entonces todos ustedes Amigos Que están conectados Y los que están acá presentes Quiero que hagan bulla Las personas que aún No hayan cumplido años En medio de la cuarentena Todos Todos ya cumplieron Cuando cumple el caballero En que En febrero A ver Si la pandemia Empezó en marzo Tú en febrero Estabas viviendo en Wuhan O que O sea No entendió Voy a repetirte La pregunta En cámara lenta Hagan bulla Los que aún No han cumplido años En medio de la cuarentena Ok Ok Bueno entonces A quienes no han cumplido años En la cuarentena Ahora hagan bulla Los que ya cumplieron años En cuarentena Porque vuelve a ser bulla Miren Los que no han cumplido años A los amigos Allá en la casa A ustedes Aquí me acerco Para verlo A ustedes Te estoy hablando a ti Si no han cumplido años Es decir Si van a cumplir ahorita En diciembre Que feo cumplir años En diciembre Porque uno siempre Le embolatan regalo Entonces Si cumplen en enero O en febrero O principios de marzo Les vamos a Enviar un mensaje Y es No celebre Ya Dense a la pela Admítanlo No No se inventen Fiestas Virtuales Eso de Celebrar el cumpleaños De manera virtual Invitando a la familia Por Zoom Es triste Es triste porque uno Entra con toda la actitud Uno se conecta Y ah Uno está bien Feliz Entonces uno empieza a saludar Hola tía Hola tía Y está la tía organizadora Que empieza a decirle a todos Mutien el micrófono Y entonces uno como un pendejo Ahí frente al computador Viendo solamente a los primos Ahí como Como si fueran pececitos Pececitos Es un acuario Y uno hay como un imbécil Y entonces siempre hay un primo Al que se le olvida Que están conectados Y que lo están viendo Y entonces empieza a hacer mala jeta Y uno lo ve allá Haciendo así Y entonces es horrible Sobre todo porque llega un momento En el que van a partir la torta Y es horrible Porque solamente come torta Al que está en la casa Donde está la torta Todos los demás Son como unos pendejos Ahí miran Ni un cupcake Les envían Entonces por favor No celebren No celebren el cumpleaños Lo único bueno Que ha dejado el cumpleaños virtual Es que ya hay algo Por lo cual yo venía abogando Desde mucho tiempo Antes de la cuarentena Y es Por favor Tenemos que cambiar La forma de soplar la velita ¿Vale? Vamos a cambiar la forma De soplar la vela Porque es que hay personas Se vuelve y se enciende Entonces la persona Obviamente se siente herida En su ego Porque uy ¿Cómo así que no pude apagar la vela? Y empiezan los chistes De tío Uy es que ya no sopla Que no hay que coser Entonces la persona sopla Con más fuerza Hasta la segunda vez Y se vuelve a apagar la vela Y se vuelve a encender Entonces ya empieza A indisponerse la persona Y termina escupiendo El pastel de la rabia Que le da Porque no No utilicen esa maldita vela La verdad Por favor Vamos a Un llamado a la atención No utilicemos más la velita Hay cosas que tenemos que aceptar Que ya nos van a cambiar La vida para siempre Hay un término Que a mí Se me ha complicado mucho Y es el de nueva normalidad La nueva normalidad Es esto Hacer los shows De manera virtual Yo estaba acostumbrado A tener a toda la gente acá Riéndose Sintiendo ese feedback Y ahora Me toca actuarle Miren así todo el mundo Con esta máscara Yo me siento actuando Para una pandilla de ninjas Yo me siento Dándole cátedra A un grupo de musulmanes Yo no sé cómo Entonces es muy raro Solamente hay una cosa buena Y es que siempre Uno en todos los shows Yo no sé por qué Los artistas Tenemos un cerebro caprichoso Les voy a contar Una infidencia de mi trabajo Uno puede estar actuando En un teatro Para mil personas Mil personas Toteadas de la risa Entonces uno detecta Y hay 999 personas Riéndose Pero siempre hay Un carecule Siempre hay uno Siempre hay uno Que no se ríe con nada Siempre hay uno Todo el teatro Y está solamente Esa persona ahí Como diciendo Ay yo quiero estar En casa Viendo sábados felices Y eso es lo bonito Hoy en día Yo sé que hoy Entre uno de ustedes También hay Un carecule Hay alguno Hay alguno De ustedes Pero eso es lo bonito Como tiene el tapabocas No nos enteramos No nos importa Incluso Ese carcule Está ahí contento Porque dice No me pillan Es bonito Entonces Tiene sus pros y sus contras ¿Qué tiene malo? Por ejemplo Nosotros no nos hemos Terminado a acostumbrar Al hecho de tener El tapabocas ¿Cuál es la prueba Feasiente? Si han visto Que hay personas Que tienen el tapabocas Y se van a tomar Una foto Y aún así sonríen Uno con el tapabocas Y sonriendo ¿Y para qué? Y es que hay gente Que dice Es que los ojos sonríen No Además Yo no sé Si a ustedes Acá en la planta Les ha pasado Que hay gente Que tiene la maña De señalar Con la boca Y se le olvida Que tiene tapabocas Entonces uno le dice Venga me pasa Y el man así Y con el tapabocas Entonces uno no ve nada Y uno De man Es horrible Que lo único bueno Es que ha servido Para muchos manes Que hacen el piropo silencioso ¿Conocen el piropo silencioso? Está pasando la chica así Entonces con el tapabocas Hay muchos Este es de los que lo usa Por encima del tapabocas Se le notó Hay cosas buenas Por ejemplo Una cosa buena De usar De hoy en día Usar el tapabocas Es que Queridos amigos Les tengo una muy buena noticia Ya uno puede Gracias al tapabocas Entrar con la frente en alto Al motel Vean Él estaba Una berraquera Ya cambió la actitud Ahora la gente Por primera vez Entra al motel así Antes uno entra Ago más compleja Ahí Bueno no Vengo solo Vengo solo Hermanos Hay cosas buenas Hay cosas malas De esta virtualidad Hay cosas Hay cosas que no he experimentado Que muchas otras personas Si ya probaron en la virtualidad Yo aún no he sido capaz Por ejemplo Yo nunca he asistido A una misa virtual ¿Sabían que hay misas virtuales ahora? No he entrado Porque no sé si sería capaz De reaccionar de manera adecuada A algunas de las situaciones Por ejemplo Hay unas que son entendibles Y que creo que se desarrollarían bien Por ejemplo El momento de la prédica del padre Cuando esté dando la parábola Bien perfecto Uno la escucha Hasta ahí normal No sé si el padre En una misa virtual Lo hará pararse Y sentarse a uno Y uno solo como un pendejo En la casa Pero bueno Uno dice Bueno eso lo puedo hacer Pero imagínense cuando Si uno está en una misa virtual Llega el momento del padre Que diga Bueno Podéis dar fraternalmente El saludo de la paz Y uno como un imbécil Solo Mandando un emoji de manito Un emoji Pero me gustaría ver El momento en el que el padre Diga bueno Cuando ¿Se acuerdan que en misa Pasaban recogiendo así el diezmo? Entonces cuando llega el momento Del diezmo Uno manda un emoji de moneda Y dice Oye estoy traqueto Billetes Billetes No se los gaste en un solo lugar Padre Pero no sé que va a pasar Cuando llegue el momento En el que el padre Vaya a comulgar Que diga bueno Con la hostia Vamos a probar El cuerpo de Cristo El padre bien Porque el tiene la hostia Pero uno en la casa Uno que hace Uno Mija traigo una saltina Y le metemos fe a esa vaina Yo no sé Hay cosas que van a ser muy raras Que no vamos a poder acostumbrarnos Por ejemplo Quienes tienen hijos Que van a graduarse Yo tengo un hijo Que le va a tocar graduarse El otro año A este paso por Zoom Que triste eso Pero le toca Es algo que toca Ya Tristemente Hay otros casos Que si no toca Y yo no sé por qué Se han empeñado En inventárselos Por ejemplo Les voy a compartir Algo que me ocurrió Me llegó Esto es en serio Una invitación Virtual Para participar De ojo A la soberana pendejada Que me están invitando A participar De una caminata Ecológica Virtual ¿Me entienden? Aquí lo entendieron A ustedes Les voy a dar más tiempo Caminata Ecológica Virtual A ustedes Virtual Yo no me inscribí Obviamente Porque no me gusta Botar mi plata Pero ¿Cómo es una caminata Ecológica Virtual Uno es de la casa Yo me imaginé Sosteniendo un helecho Por toda la sala Como un pendejo yo Además que me imaginé Cómo será El guía Todo el mundo Entra a la sala De Zoom Y él los recibe Bueno muchachos Ahora la cuenta de tres Vamos a entrar a Google Maps Van a seguir el dedito Aquí estamos pasando Por el Parque Nacional Que dicen que Peñalosa se inscribió Y se volvió a perder Terminó en Asia No sabemos por qué Hermano Qué pecado No Otra que sí Me pareció más sorprendente Me llegó Una invitación virtual Para que inscribiera a mi hija Tengo una hija de 8 Años A una clase De natación virtual Yo me imaginé Teniendo a la niña De los pies en la alberca Así está bien profe Yo no sé ¿Cómo se hace eso? O me llegó otra Repito No les miento No me lo estoy inventando Una invitación A participar Amigos Ustedes allá en casa No me lo van a creer Una invitación virtual A participar De un retiro Espiritual Virtual Retiro espiritual Virtual Por favor Hagan bulla Las personas presentes Incluye ustedes Que alguna vez Hayan participado De un retiro espiritual Solo uno Solo uno Y se sintió mal Ahora me la van a montar Porque soy espiritual Si vieron tan bonito Bien, bien, bien Perfecto hermanos Te lo confieso Uno te mira así de lejos Y no pareciera Pero Ahora hagan bulla Quienes nunca Han participado De un retiro espiritual Si ven Lo necesitan Necesitan recargar Ese espíritu Bueno les voy a contar A ustedes Que no han participado De un retiro espiritual Virtual Digo de un retiro espiritual Normal Les voy a contar una cosa Así ustedes No hayan ido Ustedes ya por el simple Término Retiro espiritual El término ya nos deja Implícito Retiro Usted tiene que retirarse Porque el espíritu Se retira Uno como se retira En la casa Es imposible Además que Si usted es casado Es peor Porque los hombres Los hombres casados No podemos tener Un retiro espiritual O bueno Si lo tenemos Le voy a contar Un pequeño secreto A todas las mujeres Que estén en la casa Que estén casadas Que pena Compañeros hombres Voy a tener que delatarnos Voy a contar Una infidencia masculina Mujeres Los hombres casados Si tenemos Breves retiros espirituales En la casa Y esa es la razón Por la que nos demoramos Tanto en el baño Ustedes han visto Que hay hombres Que estiran una cagada ¿Por qué? Porque están retirándose Espiritualmente ahí Cuando uno está sentado Ahí uno evoca todo Uno Ay yo cuando era soltero Dios mío Uno Ay uno entra en contacto Con ese espíritu Ay Dios mío Tan bonito que era El problema está Que si usted está casado El retiro no le va a poder Durar mucho Porque a los cinco minutos La esposa está golpeando En la puerta ¿Con qué vagabunda Está chateando? Ay vida berraca Eso no se puede Hay cosas que no Que en la Los invito a que Escríbanme Ya mismo en el chat Interactúen diciendo Contándome Cosas raras Que hayan escuchado De la virtualidad Por ejemplo Así invitaciones Como las que les he nombrado Por ejemplo Yo me enteré hace poquito Yo no sabía Mujeres Ojo a este dato Existe Te lo cuento a ti amiga Existe Ahora Diz que Cita ginecológica Virtual Cita ginecológica Virtual A mí me da miedo Eso porque En otra época Eso se llamaba OnlyFans Se arribó el degenerado Por allá atrás Yo no me imagino Como es una Vamos a ver A ver Vamos a ver Si en el chat Han puesto Alguien Marilín Páez Vaca Dice Esto es cierto Pero que Hay que ser Más específico Marilín Me llegó también Yo me enteré Si no sabían Les te Ojo al dato Muchachos Este año Se va a realizar La media maratón De Bogotá Virtual Virtual O sea Por primera vez En la vida Tengo cuerpo de atleta O sea Usted O como consiste Por si alguien Se lo está preguntando Usted se inscribe A la media maratón Entonces usted Da su indicación De su hogar Da su dirección Porque le van a enviar El kit de la maratón Entonces usted lo va a recibir Y usted Que felicidad Entonces en el kit Le van a enviar Una ruta A seguir Porque Una media maratón ¿De cuántos kilómetros Consta? ¿Alguien sabe? De 20 Ay Creen que esto es un bingo Diciendo No Usted Recibe su ruta Entonces a partir De su casa ¿Y qué ocurre? Usted tiene que salir A correr ese día Y usted mismo Se tiene que tomar El tiempo Y usted lo envía Usted envía el reporte De cuánto se demoró Qué bonitos Confían en nosotros Para que seamos sinceros ¿Se acuerdan Esa época Cuando uno estaba En el colegio Y la profesora Le decía a los niños Bueno niños Cada uno Se va a poner Su propia nota ¿Quién Fue sincero Al momento De dar esa nota? ¿Quién fue? Por ejemplo Por ejemplo Mi amigo Hermanazo El camarógrafo ¿Tu nombre es? ¿Cómo? Camilo Camilo Vamos a su Este es el colegio Entonces De 1 a 10 ¿Cómo calificas Tu desempeño A lo largo De esta transmisión? Tú mismo Te vas a poner La nota ¿Cuánto Te calificas Camilo? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿No porque lo echan? Por ejemplo Camilo Fue sincero Por lo menos Pero es muy difícil Uno ser sincero Y nadie lo va a hacer Nadie lo va a hacer Porque ¿Cómo van a pretender Que seamos sinceros Diciendo ¿Cuál es el tiempo Que nos echamos? Si ustedes me piden A mí Que yo les cuente Mi tiempo En la media maratón Yo me echo un pique Y aquí ha hecho con tan 20 minutos Les digo sinceramente O sea Yo no sé Cómo va a funcionar eso Pero eso es la realidad Ahora la virtualidad Nos tiene eso Vamos a ver Por ejemplo Nos dice José Antonio Palacios No ¿Esto es en serio O están mamando gallo? José Antonio Palacios Dice que se va a realizar El carnaval De Barranquilla virtual Y bueno No es por nada Pero yo A la larga Si lo creo Porque No es por nada Los amigos costeños Tienen una energía Yo me las imagino en casa ¡Echa! Allá disfrazados De maribón De maribón Y dándole eso ¡Qué raquera! Bueno Van a tener también La telemedicina Ah bueno Eso sí Ya se viene Por ejemplo La cita ginecológica virtual Como ahí lo tienen También tenemos Entrenamiento de fútbol virtual Así los ha entrenado A Queiroz Por eso nos fue Como nos fue ¿Cuál otro? Venga ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Ah no Ese no llegó Están enviándome emojis Hay emojis Que no entiendo Cita ciegas virtual ¿Eso es Tinder? Uno ya no sabe Cita No Ya me están Mamando gallo En el chat Me dicen Cita de odontología virtual ¿Cómo? Una cita odontológica virtual O sea No por Dios santo Miren Les quiero contar algo Esto me recuerda Miren En el chat Me enviaron un emoji ¿Alguien sabe Qué significa el emoji Así? No sé Ese es un problema De la virtualidad Ustedes se han dado cuenta Que hay gente Que por whatsapp O algo Ahora solamente Habla con emojis Y hay emoticones Que a uno lo confunden Hay emoticones Que por ejemplo El de la bailarina De una mujer Con un traje rojo Que le están diciendo a uno Y yo Quiero aprovechar Esta oportunidad Amigos de Brinza Vamos a Vamos a enviar Un ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué es eso? Ah Que para que vaya leyendo Ah bueno Muy bien Muy bien Muy bien Campeonato de tejo virtual Campeonato de tejo virtual Eso está bueno Por fin una media maratón Para los que comemos Buñuelo con natilla Bien Bien La partícula Eso está bueno Tenis virtual Sí Nada raro El carnaval de blancos y negros Muy bien Venga Les iba a decir Por favor Ya que estoy viendo Necesito que Mire por ejemplo Camilo Camilo Art Miren está enviando El emoji así ¿Alguien sabe Qué significa el emoji? Nadie ¿Cierto? Entonces Camilo Nos está escuchando Con el emoji Y esto es una de las cosas Que quiero recalcar Quiero empezar Amigos de Brinza Vamos a Empezar Hoy Quiero que nazca Una campaña Vamos a impulsar Vamos a impulsar Hoy una campaña Para que por favor A partir de este momento Le devolvamos La dignidad Al emoji Del durazno Vamos a dejar De utilizar El emoji Del durazno Para lo que Véanse degenerado Se está riendo Él sabe ¿Para qué? El pobre emoji Del durazno ¿En qué momento Lo convertimos en eso? Ya A mí En estos días Yo me iba a comer Un durazno Y me sentía cochino Y yo Dios mío Porque Vean Tienen que dejar De hacer eso A ver Vamos a participar Oiga Porque me lo quitaron Bueno Bueno Acabo de quedar Como un durazno Frente a todos ustedes Muchas gracias El emoji Del durazno ¿Por qué le hacen eso? No Envían emojis Del durazno En el chat Vamos a ver Si están aún conectados Bueno Lo leo acá Vuelvo a la antigüita Vuelvamos a la antigüita Emoji de durazno Miren Jerry Altobar Envió tantos duraznos Que eso parece Mistanga ¿Han enviado Manos de duraznos? Eso mire Vivicat Leonardo Andrea Diego Que mano Y listo Y ya que empezamos Con el durazno Aquí es donde voy a ser Mucho más enfático Por favor Queridos hermanos Vamos a devolverle La dignidad Al emoji De la berenjena Vamos a dejar De utilizar De manera cochina El emoji De la berenjena Porque ese pobre emoji Es inocente Era 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 un La berenjena Es una fruta O una Una leguminosa Bueno Era algo para comer Y ahora lo están utilizando Para sugerir Que se lo quieren comer Mire El emoji Por si alguien no lo sabe De pronto alguien está en casa Una chica muy inocente Diciendo Que es la berenjena Si nunca te han enviado Un emoji de berenjena Que triste tu vida El emoji de la berenjena Resume tantas cosas Y ojo Tienen que tener mucho A ver En el chat En el chat Manten emoji de berenjena Para explicarle ¿Tú sabes cuál es El emoji de la berenjena? No No Todos en el chat Por favor Manden berenjenazos Se va a formar Un berenjero Emoji de berenjena Para explicarle A la compañera A nuestra inocente Que bonito La gente de corazón puro E inocencia Oiga pero están emocionados Dejen de enviar Durastos Hombre Hernán Están muy arrechos En brisa De verdad Ya empezaron Mira Empezaron Esteban Guzmán Es el más arrecho De brisa Porque envió El primer berenjenazo Todos estaban con pena No será que me echan Y el dijo No, no Nada voy Miren Berenjena Mira Nunca te han enviado Una berenjena La berenjena Hermano A qué horas Mire la berenjena Uno lo puede meter En problemas Porque supongamos Que uno de ustedes Alguien está chateando Con Hernán Hernán está sosteniendo Una charla muy seria Obviamente Como el gran líder Que es Entonces está diciendo Por ejemplo Dice Necesito que me envíen El informe esta noche Y entonces La persona con la que Está chateando Le dice Por supuesto Claro que si jefe Y Hernán Le mande Una berenjena Uno dice Uy jefe Uno dice Uy voy por el ascenso Hermano No aplaudan eso No sean degenerados Cuidado con el Evoche de la berenjena Porque nos puede meter En problemas Imagínese Usted está chateando Con su mamá Y su mamá Le diga Mijo Por favor me trae Una Y le mande Berenjena No madre Donde su mamá Le mande una berenjena Eso es para tener Pesadillas hermano No Por favor Miren Le hemos hecho Tanto daño A la berenjena Que esto me ocurrió El otro día Yo iba por una Plaza de mercado Y había una Ponchera de berenjenas Y una señora Iba a comprar Una berenjenita Y esa señora Así era como Toda penada Yo solo quiero Hacer una ensalada Se los juro Hermano De verdad No 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 seamos así de género Entonces devolvámosle Nos comprometemos Solemnemente A devolverle La dignidad A la berenjena No vida Verra Ustedes no están Ustedes no están Participando por esa Ancheta La verdad Los veo muy mal En ese sentido Bueno muchachos Ahora que de verdad Que ya se acerca El final de año Esta navidad Y todo Vamos a meterle Pero toda la energía Para hacer que Este cierre de año Este por encima De cualquier tipo De dificultad De todas las que hemos Afrontado No nos vamos a dejar Ganar por el COVID No hay COVID Que dure 100 años Ni cuerpo que se lo resista Entonces yo veré Esta es una invitación Primero que todo Una celebración de brinza Para todos ustedes Por la maravillosa labor Que siguen realizando Así tan juiciosamente Y vamos a continuar Yo sé que El 2021 Jue madre Nuestras vidas Van a volver a la normalidad Yo estoy seguro de ello Yo tengo muchísima fe ¿Ustedes tienen fe De que el próximo año Nos van a ocurrir Cosas buenas? Por ejemplo Por ejemplo El próximo año En las eliminatorias Al mundial Van a dejar de golearnos Oiga Que incertidumbre Que miren Que eso es una De las cosas buenas Que ha traído esto Si ustedes han visto Que ahora los partidos De fútbol Son sin público Menos mal No había público El día de la goleada Con Ecuador Ustedes se imaginan Como hubieran terminado Levantando a los De la selección Nosotros mismos O no Uno mismo habría terminado Raón con ellos No, no, eso Que yo no sé Ustedes escucharon El rumor De que Es solo un rumor No se puede garantizar Que era que Los jugadores No se la llevaban Bien con Quirós ¿Se acuerdan? Que no le querían rendir Oiga, pero ¿Será cierto? Porque ¿Será que uno Puede llevársela Tan mal con su jefe Que uno prefiera decir No, yo la voy a embarrar Solamente para que lo cambien? No, eso Eso no, no, no No creo que pase O ustedes creen Que sí pasaría ¿No? Tú Por ejemplo Tú Tú te la llevas bien Vamos a embalarlo Tú te la llevas bien Con Hernán Claro Imagínense Ustedes le responden Ustedes no harían La de la selección Colombia No, vamos a rendir A media máquina Para que lo cambien No Porque uno es el que Tiene que poner Las Entonces yo estoy seguro Que el otro año No sabemos ¿Ustedes saben Quién va a ser El nuevo técnico De la selección Colombia? ¿Quién? Reinaldo Rueda Esos son los rumores El gran rumor Es que Reinaldo Rueda Va a ser el técnico De la selección Colombia Yo creo que Nuestro problema Es acudir A los técnicos Tradicionales Yo quiero proponer Hoy Aquí en Brinza Arrojo esta idea Que cambiemos Ustedes imaginan Que por ejemplo Tengamos de Director técnico Altino Asprilla ¿Ustedes imaginan A Asprilla De técnico? ¡Ah! Bueno muchachos Rota el guaro Mientras les cuento Hermano Mañana vamos a sudar Ese guayado Eso es verraquero O ustedes imaginan Donde tuviéramos Ahora que se habla Mucho de la inclusión Tengamos Una directora técnica Una mujer ¿Ustedes imaginan Donde nuestro entrenador De la selección Colombia Fuera Esperanza Gómez? Mira ustedes Ya se motivaron Y no son jugadores Hermano Campeones del mundo Les digo sinceramente Eso es lo que necesitamos Revolucionar Revolucionar Como lo que están haciendo Ustedes en la compañía Poniendo aquí Ustedes Me encanta Que ustedes amigos Están Rompiéndose el durazno Para sacar La compañía adelante Y eso es algo Por lo cual Queremos felicitarlo A todos ustedes en casa Que por eso Han estado recibiendo Los maravillosos premios Lamentablemente Nuestro tiempo Está a punto de terminar Aún no queda Entonces nos vamos preparando Vamos redondeando La presentación del día de hoy Muchachos Como les digo No podemos Claudicar No podemos Un consejo Alejémonos De la gente Negativa Ustedes Si han visto Que hay gente Que Uy Han visto Esa gente Que Uy Para todo A todo Le ven lo malo Hay gente Que se gana Mire yo he conocido Gente tan negativa Que es capaz De que Se gana el baloto Se ganan el baloto Y están diciendo Ay me lo gané Si me hubiera ganado En ocho días Había más acumulado No Hermano No Hay gente Así Hay gente Que es muy No 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 Siempre hay que ver El lado positivo De las cosas El lado positivo El lado positivo Todo tiene un lado positivo Entonces Si ustedes Aprenden a ver Las cosas optimistas Es como por ejemplo Yo sé que ahorita Nos está tocando duro En el fútbol Pero miren Que si ustedes ven La selección Actual de fútbol Que tenemos De una época para acá Nos ha planteado Algo positivo Con todo Y que nos haya ido mal En esto o en lo otro Tenemos algo Que quiero destacar El día de hoy Todos en casa Gracias a la selección Colombia actual Por primera vez En la historia Del fútbol colombiano Tenemos jugadores De fútbol Bonitos Por primera vez Y eso es muy importante Porque antes teníamos Con todo respeto Tipos muy feos Nosotros amábamos A René y Guita Pero que man tan feo Miren René y Guita Es tan feo Que fue el único Que pasó por el cambio extremo Y quedó igual Se acuerdan Se acuerdan Del cambio extremo Por si alguien No se acuerda Del cambio extremo Que aquí hay varios Que pudieron haber participado En el programa Aquí hay talento Aquí hay talento En el cambio extremo Iba gente fea Pero fea Y cuesta fea 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 Como era el casting El country Yo me vomité Y dije que da ese es Y entonces Había gente Que después la operaban Se acuerdan Que cuando los operaban Volvían a salir Como por un túnel Y las familias Los esperaban Así cogiditas de las manos Entonces el man Salía todo Y las familias Sobre todo las esposas Lo que me voy a comer Era una cosa Pero ustedes Se acuerdan Del capítulo De René y Guita Salió René y Guita Y la familia ¿Qué pasó René? Y él no me dejaron En obra negra El doctor Le aclaró Perdía total Prácticamente No hermano Es que nuestros futbolistas Eran muy feos Y quieren saber Por qué eran feos Nuestros futbolistas Hice una labor Investigativa Profunda Y lo descubrí Resulta que Nuestros jugadores Se ven así De acabaditos Porque en Colombia Y solo en Colombia Practicamos una cosa Que se llama Cuca patada Levanten la mano Los hombres Que alguna vez En su vida Jugaron cuca patada Ay ¿Qué haremos Con los europeos? Yo no sabía En Brinza Trabajan suizos O sea Estos manes Los miraron Como una mierda Y no Yo jugaba A squash No, no, no A ver Otra vez Levanten la mano Que alguna vez Jugó cuca patada En serio Ah, ya No, en serio no Ah, bueno Porque mujeres Las niñas que son decentes No tienen por qué saberlo La cuca patada Era un juego salvaje Quiero que se fijen bien Ahorita en todos estos manes Y ustedes van a ver Que caminan un poquito Así como Eso nos dejó Eso acabó A toda una generación Porque era una salvaje De juego ¿Se acuerdan que? ¿En qué consistía? Con un balón Todos contra todos Una batalla campal Y al que le metieran El balón entre las piernas ¿Qué le dábamos? ¡Pata! Eso es criminal ¿Ustedes creen Que un europeo Juega cuca patada? Esa es gente decente Y eso que hubo Un colombiano Que intentó llevarlo allá El Tino Asprilla Porque recuérdense Que Asprilla Fue el primer futbolista Colombiano En triunfar en Europa El primero en verdad A triunfar En el Parma italiano Y cuando él llegó Al Parma Él lo primero que hizo Fue hacerse amigo Del delantero goleador De la estrella del equipo Que era Gianfranco Sola Y el primer día De la práctica Llegó Asprilla Todos sabemos Cómo es el Tino Él llegó así ¡Ah! ¡Gianfranco! Entonces el italiano Me está llamando Faustigini Y nomás llegó Ahí Buongiorno Por favor Bájale el ruedo A la pantalonetini Entonces ¡Ah! ¡A él no! Vamos a Vamos a jugar Cuca patada Hermano Eso Eso suena peligroso En cualquier idioma Entonces claro El otro dijo ¿Y qué es la cuca patadini? ¡Ah! Es un juego En el que yo agarro el balón Chiquita, chiquita Te lo metió entre las piernas Y te cojo a pata Y él dijo No No tituticuanti Coche que vamos a hacer Un intercambio cultural Y de mucho más europeo Te voy a enseñar Y a preparar La comida italiana ¡Chao ragazzi! Voy a preparar Una pasta al pene Y asprilla ¡Eso es lo mío mono! Aquí le tengo Tres bocados papi Y gracias a eso Nuestros futbolistas Eran tan feos Pero ahora todo cambió Tenemos futbolistas bonitos Y tenemos a gente Colombiana berraca Como ustedes Echados pa'lante Sacando una empresa adelante Todos ustedes acá Todos ustedes en casa Muchísimas gracias Por la labor que realizan Una vez más La idea de Brinza ¿Cuál era el día de hoy? Traerles al artista Más importante de Colombia En el momento Pero como J Balvin Está ocupado Me tocó a mí Entonces muchísimas gracias A todos ustedes Por estar ahí conectados Preparados Que ya vienen Más premios O sea lo que viene Se está botando la casa Por la ventana Preparados para todo lo que se viene Ahora viene Con el frayer Y la air frayer Y la air frayer Tentera Y la caricia Usted va a abrir la nevera Y va a salir Hernán Y le va a pasar Adiós Adiós Bueno nos vamos con la tercera tanda de rifas Para toda la gente que nos acompaña A esta hora Prepárense porque viene La tercera tanda de rifas Vamos a estar entregando premios En nuestra fiesta Fin de año 2020 Brinza Tercera tanda de rifas Para todos Y nos vamos con la tercera tanda de rifas Vamos a llamar a alguien Que se encuentra a esta hora Vamos a ver Una persona A José el ganador ¿Cierto? Vengan para acá José Vamos a entregar Esa tercera tanda de rifas Parlante Vamos a ver Para ese número Que es el 798 798 798 Vamos a ver Quien se lleva ese parlante Parlante ¿Nombre? Restrepo Álvarez Álvarez Perdón Daniel Muy bien Se lleva ese parlante Tosh Seguido de Otro número Otro número Para ese ganador O ganadora El número es 1069 1069 1069 Vamos a ver 1069 Un número más alto Porque no había caído ese número 1069 Vamos mirando En nuestro listado O a través de nuestro computador 1069 Rápidamente Mientras tanto Que se lleva una freidora Sin aceite Freidora sin aceite Para el 1069 Ustedes allá Ustedes allá virtualmente En sus casas Van observando Los ganadores Y las ganadoras De todos los premios Que hay En nuestra gran fiesta Virtual Villamil Valeta Cristóbal Ok Es el ganador De Freidora sin aceite Nos vamos con otro Ganador o ganadora A esta hora De la tarde Número 170 170 Número 170 Vamos a ver El número 170 Carrillo Prieto Julián Ricardo Es para Camilo Prieto Se lleva Nada menos Que un televisor LED De 43 pulgadas Él se lleva Ese televisor Seguimos sacando Rápidamente Otro número Más números En esa tercera Tanda de rifas Número 794 794 794 Para El siguiente Ramos Villamil Mónica Viviana Para Ramos Villamil 794 794 Y seguimos Otro más Otro más El último Vamos a ver Ganador De la tarde De hoy Número 1076 1076 Vamos a mirarlo Allá En nuestra lista En nuestra lista Número 1076 Son los premios Que hay a esta hora De la tarde Para toda la gente Que se encuentra Ya en casa Nombre 1076 Independiente Vamos a ir sacando Otro Cierto Ajá Ya vamos a ver De quién es ese número Pero vamos a sacar Otro premio Otro premio Batería de ollas Batería de ollas Para el número 939 939 Vemos quién es el 939 Pertenece Para Atención Sánchez Palacios Edison Javier Bueno Marlene Se lleva ese premio Lista del 10 79 Creo que era el número Cierto Ya lo vamos a mirar Falta ver Quién era el premio Bueno Seguimos sacando Números 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 Ganadores A esta hora Y Bueno ¿Quién llamamos? A Lady A Lady Lady ¿Dónde está? Ven para acá Lady Lady Va a sacar Los ganadores De nuestra tercera tanda Tercera tanda Número 10 0 6 10 0 6 Mientras tanto Con algo de música Bien espectacular Para llevarse Una freidora Sin aceite Torres Nivia Torres Nivia Juan Carlos Bueno Se lleva Esa freidora Se lleva Esa freidora Seguimos rápidamente Sacando premios Y más premios A esta hora A todas las personas Que se encuentran En casa 482 Número 482 482 Ondas Otro premio Otro premio Otro premio 122 Ajá Se lleva Una trotadora Un premio espectacular En casa Trotadora Para hacer ejercicio Todos allá Y se lo lleva Y se lo lleva Vosigas Acuña Ramiro Bueno Bueno Se lleva Esa trotadora Seguimos entregando Premios Y más premios Número Número 1030 1030 La parte de 1000 para arriba Vamos esperando Los nombres De las personas 1030 Y hay otro Número De 1000 para arriba Que también Lleva premio ¿No? Llevando los números De 1000 para arriba Vamos rodando Otro premio Otro premio Otro premio Que tengamos ahí Preparando música A DJ En ese momento Y alistando Más y más premios Pásenla bien Disfrútenlo Último premio Ahí Para que Todos Vayan mirando El número Y vayan preparándose Vayan preparándose Allá en casa Vamos poniendo Música en vivo Mientras Alistamos Y sabemos Nuestro listado De los premios Del 1000 para arriba Pásenla bien allá Más y más sorpresas A esta hora De la tarde Ahí vamos Trayendo nuestro computador Mirando los premios Encontrándonos Allá En casa Tranquilamente Escuchando Buenos chistes Pasándola también Ganando premios Y disfrutando Y disfrutando De muy buena música Número 2030 Pertenece a Holman Yesid Balbuena Muñoz Ok Y el otro Número Que faltaba Por entregar premio 1006 Estaba pendiente 1006 Perteneciente a Entregando a toda la familia Prinsa Era 1069 pendiente Pertenece a quien Ese número Cristóbal Villamil Bueno Cristóbal se lleva Muchos premios A esta hora Y vamos por una consola Xbox Consola Xbox Ustedes allá en casa Disfrutan Escuchan buena música Ganan premios Llevan de todo Por la consola Xbox Y vamos alistándonos Pasándola bien Y vamos preparando Música De Navidad Música de diciembre Para aquellos que están en casa Váyanse pasándola Muy pero muy bien Ojo con esto Ustedes van disfrutando Mientras vamos mirando Quien se lleva los premios Y bueno Los que estamos reunidos acá Se van a llevar Algunos Un premio Levante la mano Arriba 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 Quien se lleva el premio Miren Vamos a entregar un premio A alguno de los que están aquí presentes Cierto Bueno Julián Por favor Pasa acá al frente Vamos a ver A quien Julián Julián Venga para acá Julián Venga rápidamente Julián Sí, sí, sí Vamos a sacar un premio Para ellos También A toda la gente Que se encuentra acá presente En esta transmisión En vivo Desde casa Ustedes y nosotros Acá Presentes Trabajando para entregarle Lo mejor A Brinza Número 585 585 Se lleva Una consola Xbox Para la casa Ganador O ganadora De la consola Xbox Mirando Ese número Ganador Fiesta de fin de año 2020 Brinza Disfrútalo Y en casa Entregando los mejores premios 585 Montejo Parra Lady Lorena Lady Lorena Se lleva ese premio Para casa Y ahora nos vamos a entregar Otro premio Televisor De 43 pulgadas Para el número 279 279 Premio Y es Es Camilla Cano Elkin Para Camila Camila Cano Se lleva ese premio Elkin Ah Elkin Bueno Se lleva ese premio Televisor de 43 pulgadas Y seguimos Rifando Y entregando más Más Otro televisor Otro televisor No Pasando 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 Nuestros premios Listo Bueno Es nuestra tercera tanda de premios Ustedes allá en casa La siguen pasando bien Nos vamos con música en vivo DJ Y disfrútelo Fiesta 2020 Así Desde casa Música Excelente DJ DJ Te puedo venderte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que es pa' ti si hay significante No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa' el aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero si puedo darte mi beso No sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Yo no tengo pa' irte al aire te pongo abanico Numeramente mi bumbum Yo no tengo pa' irte a ti Y no tengo pa' irte a ti Mo'o leo Business Yo no tengo pa' irte a ti Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisote Y que me reconoció, no fue un error Y te conozco calamardo Dale sonríe que bien la estamos pasando Ya estamos al party, montamos el party Estamos en bikini con todas las mames Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de tu party por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio No toca lo que me da ficción Soy una estrella pero no soy patrición Bueno, seguimos pasándola muy bien Invitamos a nuestro gerente Hernán aquí al frente Para que le dé unas palabras bien especiales a todos Bueno, nuevamente Este 2020 no podía faltar tampoco la evolución que hemos tenido en el programa de 5S Seguimos en la consolidación de este importante programa Y por eso hoy queremos hacer un reconocimiento a todas las personas que participaron en él Y tenemos un grupo de ganadores con el cual los vamos a dejar en este momento Así que desde sus casas y quienes estamos acá Un fuerte aplauso para los ganadores del programa 5S 2020 Muchas gracias Ese aplauso, ¡oh! Muy bien Programa 5S En Brinza queremos reconocer los procesos que día a día se han acogido y aplicado El programa Dame 5S de la compañía Ha sido un camino difícil que empezó hace 3 años Y que poco a poco hemos venido adoptando Siempre estamos abiertos al cambio Buscando una manera de actuar de forma sostenible Para tener ambientes y entornos seguros, amigables y productivos Primera premiación Procesos de empaque Felicitamos a los equipos con mayor sostenibilidad del programa Ganadores de la categoría Procesos de Empaque Donde participaron 30 procesos Primer puesto Preparación sólidos marmitas Envasado los acrén Tapado los acrén Muy buenos días Si no ves que se ha cambiado a la manga Estoy preparado de los acrén Con las 5S hemos implementado la demarcación de cada cosa La demarcación de las cosas de pedárico, de preparación y de los tipos Con eso obtenemos unos mejores resultados para cada cosa en su lugar Indica a mis compañeros que a la otra de las ciudades A una persona que se ha cambiado Buenos días Mi nombre es el presidente Ana Malagal Yo soy el presidente de la área de empaque Y embajada de la promocación Gracias al programa de 5S hemos visto muchísimos cambios positivos Que han impactado positivamente para poder hablar de la valencia Tanto en el personal que se la han usado Con mi vida es la cultura Tanto en los procesos que se ven mucho Y me ha realizado toda la sala Y es que va a ser mucho más activo en los procesos La invitación a todos nuestros campaneros Y ahorita es que todos los acosamos a este maravilloso programa Porque realmente trae mucho beneficio Y el impacto gigante Entonces nos invito a que todos por favor Como no De la vida Mi nombre es Carolina Rota Intersectora de la Valora Y mi nombre es el programa 5S Les quiero contarte El programa 5S es un bueno para nosotros Puesto que hemos sacado más de los 80% De inventarios en los sin necesarios Esto nos ha ayudado mucho Porque nos agiliza los procesos Encontramos todo más fácil Y todo está ordenado y marcado Los invito a todos nuestros compañeros de brindas A que acogen este programa Pues nos sirven para día a día No solo aquí en la empresa También en nuestros hogares Gracias ¡Suscríbete! 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 Segundo puesto Primer nivel sal empaque Muy buenos días Mi nombre es Cito Bocesta Estamos aquí en el área de empaque de taco Diver nivel Empaque de taco Nos encontramos acá Acá se empaca las referencias De un vuelto De 50 kilos 25 kilos De 80 libras El programa 5S Nos ha enseñado Disciplina Organización Y nos ha servido Para nuestras labores Procinarias Diarias Donde ya nuestro trabajo Y nuestras cosas Estas están muchísimo mejor Yo invito a mis compañeros Que se brindan A que sigamos en este programa Que es muy bueno Buenos días Mi nombre es Armando Arragan Con particular En el empaque de taco Nuestro profesor Martínez Primer nivel En el empaque de taco Con respecto a las instituciones Esta Argentina Que se está llevando aquí En la sección De la fecha de taco Donde Pues hemos aprendido A lo que es Organizar Transmigual En nuestra gestión de trabajo Esto nos ha enseñado A este cumplimiento A tener una mayor forma En los tres turnos En el estal Y en la entrega De los tres turnos También hemos aprendido Este programa Para evitar Posiciones y las condiciones Y la mejor forma Que se puede presentar Que se pueda presentar En la sección de las Y también en el tortero La invitación Muy importante Que yo le hago Es para Que esta filosofía Y mi política Que está tratando la fruta, presenta a nuestro generante toda la compañía, ya que con esto podemos tener mejores rendimientos efectivos que nuestros problemas y la producción. Buenos días, mi nombre es Julián Lávora del empaque de TAN, empaque de TAN con primer nivel, les quiero hablar del programa 5S, cómo nos ha funcionado acá y los cambios que hemos tenido, los cambios que hemos tenido es que hemos mejorado en la organización y distribución de todas las áreas, de toda la implementación de nuestros insumos y nuestros productos que utilizamos en el mismo. Quiero invitarlos a que apoyemos este gran programa y que seamos parte de las 5S dentro de nuestra gran empresa Brisma. Segunda premiación, Procesos Industriales. Felicitamos a los equipos con mayor sostenibilidad del programa que ganaron en la categoría de Procesos Industriales, donde participaron 29 procesos. Primer puesto, ácido clorhídrico, desmercurización, hiposodio, compresores, electrólisis, salmuera. Salmuera. Buenos días, compañeros, mi nombre es Díaz Darío Sierra Marín, pertenezco a planta de químicos en el área de TAN. En este momento estamos en el laboratorio piloto. Antes que no aplicábamos el programa 5S y ya eso manteníamos un registro del orden que había de los reactivos que terminábamos acá para hacer nuestros títulos. Ya con el programa 5S ya teníamos todo demarcado, ya teníamos una mejor organización y ya desviábamos los problemas que tenemos en en el caso de que tenemos en el caso de que tenemos en el caso de que nosotros teníamos acá. Compañeros, nos solicito a que utilicemos este programa 5S para mí y para nosotros en planta de químicos en el caso que no vamos a ver, para una nueva organización. Muchas gracias. Mi nombre es Daniel Moreno de Alina, carterista de la planta de químicos en el caso de que he visto durante estos años que viven en la compañía en la utilización de las 5S, hemos visto la celda más organizada, más mejora para nosotros los empleados como los eficazes de que viven en la utilización de otras áreas. Les invito ahora para que utilicen este proceso 5S, que es un departamento para los habitantes y para la compañía. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Carlos Importantes, acerezco a la área de planta de químicos como los participantes de producción. Llevo una planta que ha sido un año y pues acerca del programa 5S me parece un programa importante porque se ha visto durante este transcurso que llevo de planta y como fui operador y supervisor, el cambio, el cambio laboral y el cambio. Mejorar y elaborar y en la parte de seguridad, también se ve la diferencia. Los invito a todos a que seamos partícipes de este programa. Les acotengo que este programa es muy chévere. Es algo que nos motiva a seguir adelante, que nos motiva a quedarnos a nosotros mismos y a mejorar cada día, bueno. En algunas áreas para poder trabajar con lo que hace que nuestros espacios se optimicen al cuarto de nuestros tiempos. Y, pues, en esta organización, a todos los que nos invitamos en este pedanáles y todo eso, de tratar de más con otras culturas, esto realmente es un trabajo de todos, y, pues, en esta área, todos los que nos montamos en la idea para tratar este programa adelante. 2º Puesto Planta de Agua Sesquile Buenos días, mi nombre es José Ricardo Rodríguez, pertenezco a la planta de Sesquile Extracción Sangüera, estamos en el área del laboratorio. Los cambios que hemos visto en 5S, aquí en el laboratorio, es la organización de las cosas para que luego sea más fácil de encontrarlas. Hay disposición del sitio de trabajo limpio, de marcación de las cosas, de los elementos para destruir los más necesarios de aquellos que no son necesarios. En esta área del laboratorio, nos ha funcionado en mejorar la calidad del proceso, mejorar la productividad, la seguridad que ya es muy importante, y el ambiente laboral. Invitamos a todas las áreas de vida a que apliquemos 5S, ya que es el mejoramiento continuo de la calidad y productividad de nuestros puestos de trabajo. Muchas gracias. Tercera premiación Procesos Almacenamiento Felicitamos a los equipos con mayor sostenibilidad del programa que ganaron en la categoría de Procesos Almacenamiento, donde participaron 13 procesos. Primer puesto Cedi Mi nombre es Diego de Pasadena, y estoy en este área de diseño. Estoy en este pasador, en el área de los productos de acero. A nosotros, nos ha servido mucho, pero además 5S, porque hemos visto como nuestra compañía, en nuestra área de trabajo, nos ha mejorado. Encontramos mucho más rápido y eficientemente todo lo que necesitamos para nuestras labores diarias. A nosotros, ha mejorado nuestra seguridad. Entonces, creo que, creo no, estoy seguro, que las 5S, nos ha traído muchos beneficios, no solo a nivel de la entrega ni a nivel personal. Es algo que nosotros podemos aplicar, dentro de la compañía, sino en nuestros labores. Y le hago la invitación a todos los compañeros, de seguir aportando, seguir dando ideas. Y le voy a estar cambiando, las 5 años adelante, para mejorar nuestra empresa, y el restaurante. En el conjunto, pertenece a tu profesor. Ok. En el llamado y por ejemplo, a este tipo de profesor. Que sea más rápido, más eficiente, de un ejercicio, 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 de un ejercicio. Mucho gusto. Para que los profesores nos vayamos a hablar con nosotros. Muchas gracias. Mucho gusto. Mi nombre es Daniel Gómez. Yo soy el líder del equipo del centro de distribución. Para ahorita. Este programa 5S ha sido un programa muy interesante. Que lo venimos trabajando con todos los estudiantes. Este es la distribución. Y los proveedores que trabajan de la mano de nosotros. ¿Qué nos ha aportado este programa? La organización de las operaciones. Una mejor posibilidad. Tener un mismo ambiente. Más seguro. Más amigable. Y que todos los estudios de trabajo. Podamos desempeñar mejor nuestras funciones. Y así aportarle a Unica. En su crecimiento. Y su definición del objetivo. La invitación que yo le realizo. A todos los estudios de Unica. Es que llevamos este programa cada uno. Y es que nos encontramos con FC 1997. Tadú. Tadú. Dicen. Porta. Fácil. Tadú. 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 Segundo puesto, Almacén Soplado Almacén MP Planta 2 Cuarta premiación, Procesos de Apoyo Felicitamos a los equipos con mayor sostenibilidad del programa que ganaron en la categoría de Procesos de Apoyo donde participaron 28 procesos Primer puesto, Laboratorio Central ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después de que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Que le doela, dejaré a Daniela ¡Viva el campeón! 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 Adiós